¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este sub canal, yo soy Fernando Carmona y esto es el Charro Político, les saludo, en nombre de mi compañera Juncal Solano, y bueno pues la información de último momento que deben de ustedes conocer, es aquella que requiere de mucha atención para todos movilizarnos en estos momentos, porque tal parece que los golpistas ya abortaron el tema de comprar votos, ya desistieron del tema de hacer mano negra en el fraude que piensan hacer el 6 de junio, ya rechazaron la idea de tomar las casillas con el ejército de la OTAN, ya prácticamente ya vieron que todo es completamente inviable, ahora lo único que piensan es encarcelar al presidente López Obrador y ya interpusieron una denuncia y van a aprovechar que el presidente ya no tiene fuero, para proceder en su contra con, pues obviamente las autoridades vendidas, que es lo que principalmente está uno reclamando, porque van a echar mano de mucho dinero para poder comprar al juez que emita la orden de aprehensión, y esto es, pues ahora sí que les permita nombrar un presidente interino. Así que vamos a empezar con información, tenemos de entrada que López Obrador, ya ustedes saben que a partir del presente año ya no tiene fuero, esa es una de las grandes situaciones a destacar, ya el presidente puede ser enjuiciado por cualquier delito, sobre todo los de orden penal, y eso es justamente a lo que le apuestan los golpistas, sobre todo pensando en que el INE estaba esperando cualquier oportunidad para poder actuar en contra del presidente, tan es así que ya estaban muy sobres en cualquier momento, y con la declaración que hizo el presidente el otro día, en el sentido de que ya no va a permitir que no haya, o que haya comprado votos y que no se va a quedar callado, pues por ahí lo van a agarrar, si no recuerdan qué fue lo que dijo el presidente, bueno, pues aquí tenemos las declaraciones. Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Y fue ahí donde dijo que qué caso iba a tener a tipificar en la Constitución el fraude electoral como delito grave, si no se iba a perseguir. Entonces, eso es precisamente lo que está aprovechando el partido golpista, quien ya denunció penalmente a López Obrador por interferir en el proceso electoral, y es precisamente esa declaración de que sí está llevando a cabo, pues, maniobras para, evidentemente, impedir que cobren, o más más que cobren, para impedir que, pues, de alguna manera compren la voluntad de la gente. Y este señor que vemos aquí en pantalla es un cínico, es un descarado, porque todavía después del daño que le ha hecho a México y a su partido, todavía tiene el cinismo, el descaro de hacerlo público. Vamos a observar qué fue lo que dijo. El día de hoy hemos presentado a nombre del PRD y de un servidor, Jesús Zambrano, como presidente nacional de mi partido, una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador por delincuencia electoral. Hoy los delitos electorales son considerados delitos graves y López Obrador reconoció hace apenas unos cuantos días que es un delincuente electoral. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República debe iniciar un procedimiento penal en contra de él. no puede actuarse con la mano en la cintura, violando la Constitución, las leyes y los resolutivos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. López Obrador debe sacar las manos del proceso electoral y dejar que tengamos elecciones limpias, libres, transparentes, sin usar el Ministerio Público para vencer a los opositores políticos. México no se lo merece, no lo vamos a permitir. Entonces, esto fue lo que declaró, no se calla, pero esto fue lo que declaró este sujeto y también se pidió que se ordene prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Esto, por si se quieren escapar, pues el presidente quiere escapar, la denuncia especifica el documento consultado por esta página, es por hechos que pueden ser constitutivos de delitos electorales, como lo señaló Jesús Zambrano. y obviamente dice, debido a que estamos ante, bueno, esto ya lo escuchamos, y bueno, pues esto obviamente pone en tela de juicio qué tanto pueden ellos intervenir en la declaración del juez, pero esperemos que esta vez Gersmanero, pues tenga elementos para poder rechazar esto, porque imagínense, si ya Estados Unidos amenazó con que una parte del ejército tiene el control de varios de los generales de este país y que les bastaría nada más ir a la calle para tomar el país, pues qué nos espera. Además de que ya, también como les digo, pensaban hacer el prep ante el INE, lo iban a hacer la gente de Claudio X González, pero ya se dieron cuenta que no les va a funcionar porque se viene una cascada morenista, y bueno, con esto, pues no les iba a alcanzar, como en 2018, que claro que iban a hacer flaudo. ¿Ustedes creen que se iban a quedar tan tranquilos esperando a que les quitaran sus privilegios? Claro que no, pero tuvieron que actuar, no podían hacer nada por la gran cantidad de gente que votó a favor del presidente. Por eso, han estado yendo a Washington para intentar conseguir apoyo de Estados Unidos. Entonces, aquí está, bueno, parte de lo que ya había dicho el presidente también en el sentido de que, cuidado, que en la Suprema Corte hay un infiltrado que pudiera emitir la orden de aprehensión. Esto lo dio a conocer, presidente. Los que nos cuestionan... Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexo. No, desde Salinas, recibiendo dinero para su revista. Y con gran influencia. Eso es lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, intelectuales al servicio del régimen. José Ramón Cossío es promotor de los amparos, de todos los amparos que tienen que ver con cancelar o detener la obra del aeropuerto que estamos llevando a cabo, el tren Maya. José Ramón Cossío. Entonces, imagínense, un ministro de la Corte que va a estar decidiendo si procede o no, por ejemplo, algún amparo que quiera emitir al presidente, pues prácticamente va a votar a favor de que se le encarcele. Entonces, mucho cuidado, ya quieren nombrar un presidente sustituto o interino para que pueda gobernar y pueda regresar a los privilegios a los de siempre. Por eso se anda moviendo Fernández de Ceballos, él quiere seguramente ser el presidente interino, por eso anda queriendo debates, Fox también, Calderón, etcétera, etcétera. Mucho ojo, porque hay que salir a defender al presidente en cuanto a estos tipejos, pues den la orden. Amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.